en las delicias de maite cocinamos tarta de verters original los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que tenemos que hacer es poner la nata con los caramelos verdes original lo vamos a poner las dos cosas a fuego medio para que no se queme la nata ni los caramelos y vamos a ir moviendo poco a poco una vez que lo tengamos listo quitamos del fuego y dejamos que se enfríe vamos a hacer la base de nuestra tarta ponemos en un bol las galletas que la hemos triturado bien sea con el robot de cocina o con un rulo de cocina podéis pasarlo por encima de las galletas o en un mortero también podéis triturar la ponemos las galletas trituradas en un bol y le ponemos la mantequilla fundida y hacemos nuestra mezcla cuando ya tengamos lista nuestra base de la tarta lo que vamos a hacer que vamos a forrar la parte de abajo del molde o papel de horno para que sea más fácil luego desmoldar y le vamos a poner encima la base como estáis viendo y la vamos a extender por todo el fondo hemos puesto la genatina en agua bastante fría para que se ablande y hemos dejado un poquito de la mezcla de la nata con los caramelos verdes original un poquito en un vaso lo hemos puesto a calentar y luego lo único que tenemos que hacer es poner la gelatina bien escurrida y eso sí tenemos que mezclarlo esto muy pero que muy bien una vez que esté bien fría la mezcla que hemos hecho con la nata y los caramelos verde original vamos a ponerlo en un bol y esto lo vamos a montar porque la nata es nata cuando la tengamos casi montada añadimos la mezcla de gelatina y volvemos otra vez a batir y mezclarlo todo muy bien este proceso lo tenemos que hacer perfecto es muy importante que la gelatina se mezcle bien por todas partes ponemos la mezcla que hemos hecho anteriormente la que hemos tenido batida en el molde donde tenemos la mezcla de las galletas lo extendemos toda muy bien por todas partes y luego lo metemos en la nevera de dos a tres horas la mezcla o si podéis de un día para otro muchísimo mejor si la dejáis de un día para otro mejor porque así se va a cuajar muchísimo mejor y no vas a tener ningún problema de que vaya que se te rompa como veis hemos reservado unos cuantos de caramelos lo hemos puesto entre dos papel de cocina y lo vamos con un mazo de cocina vamos a ponerlo en trocitos esto vamos a hacerlo para decorar nuestra tarta una vez que tengamos la tarta lista lo único que queda es desmoldar y decorarlo le ponemos como estáis viendo con una cuchara pequeña le vamos dejando que caiga el hilito y vamos haciendo pues formas diferentes y vamos a decorarlo y ahora con los caramelos que hemos troceado anteriormente vamos a ponerlo por encima para decorarlo como veis complicación nada de nada y ya solo queda lo esperado cortar un trozo de esta deliciosa tarta de Werther's original no te lo pierdas que va a ser lo mejor de lo mejor solo puedo deciros que esta tarta es todo un vicio una vez que lo pruebes no vas a poder parar de comer aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta fantástica tarta de Werther's original ya sabéis que también podéis encontrar los ingredientes en la cajita de información en la delicia de maíz te cocinamos pastel de naranja los ingredientes los tenéis en el vídeo y en la cajita de información los ingredientes que vamos a necesitar son para el bizcocho 150 gramos de harina 120 gramos de azúcar glass 4 huevos 120 gramos de almendras en polvo un sobre de levadura 100 gramos de mantequilla para confitar la naranja 150 gramos de azúcar 150 mililitros de agua el zumo de una naranja 3 naranjas vamos a cortar nuestras 3 naranjas en rodajas ni muy finas para que no se rompan pero tampoco muy gordas en un cazo ponemos el zumo de naranja el agua el azúcar mezclamos y dejamos que hierva cuando empiece a hervir añadimos nuestras rodajas de naranja y las cocemos durante 15 minutos luego escurrimos y reservamos las rodajas de naranja y también el almíbar si el almíbar está muy líquido reducimos un poco más en un bol ponemos los huevos con el azúcar glass y batimos incorporamos la harina y la levadura tamizada y volvemos a batir por último añadimos la mantequilla fundida y la almendra en polvo y terminamos de mezclar todo el molde que vayamos a utilizar lo vamos a forrar con papel de horno y luego este vamos a forrarlo con nuestras rodajitas de naranja tenéis que empujar un poquito para que se vaya pegando a las paredes cuando ya lo hemos puesto nuestra rodaja por todo alrededor añadimos la mezcla anterior se pueden caer algunas naranjas pero no pasa nada la volvéis a poner y listo lo introducimos en el horno precalentado a 160 grados durante 50 minutos desmoldamos nuestro pastel de naranja y luego bañamos por todas partes con nuestro riquísimo almíbar esto le va a dar brillo y un sabor y aquí tenéis listo nuestro pastel de naranja mira que corte más bonito en la delicia de maite cocinamos tarta de petit suis los ingredientes los tenéis en el vídeo y en la cajita de información los ingredientes son para la base de galletas un paquete de galletas marías 100 gramos de mantequilla para la mousse 100 gramos de azúcar 6 hojas de gelatina 6 petit suis de fresa 500 ml de nata para montar unas gotas de colorante rojo para decorar 25 gramos de sirope de fresa lo primero que tenemos que hacer es picar nuestra galleta lo vamos a hacer en una picadora o procesadora de alimentos o si no tenemos podemos hacerlo en un mortero o con un rodillo de cocina metemos nuestra galleta en una bolsa pasamos por encima el rodillo y listo una vez tengamos nuestra galleta picada la vamos a mezclar con nuestra mantequilla que la hemos fundido la mezcla que hemos hecho anteriormente con las galletas y una mantequilla la vamos a poner en el molde que vayamos a utilizar para hacer nuestra tarta y este va a ser la base de la tarta una vez que ya tengamos listo nuestra base de la tarta la vamos a meter en el frigorífico para que endurezca y podamos ponerle encima la mousse ponemos las hojas de gelatina en un cuenco con agua para que se hidrate en un bol vamos a colocar nuestra nata para montar menos dos dedos de un vasito de nata que la vamos a reservar le añadimos el azúcar y batimos hasta que monte calentamos esos dos deditos de nata que hemos reservado y le añadimos la hoja de gelatina ya hidratada bien escurrida mezclamos esto se lo vamos a añadir a los petit suis y volvemos a mezclar lo siguiente será poner los petit suis en la nata montada e iremos mezclando con movimiento envolvente para que la nata no termine de bajar como veis ha quedado muy claro así que yo le he añadido unas gotas de colorante rojo y ahora como veréis saldrá el rosa petit suis le vamos a poner la mousse a la base de galletas y lo vamos a meter en el frigorífico como mínimo 5 horas aunque yo aconsejo que lo dejéis de un día para otro una vez que haya pasado el tiempo lo sacamos del frigorífico y lo decoramos con el sirope de fresa ahora con un cuchillo vamos dándole por todo el filo del molde con mucho cuidado y desmoldamos ya tenemos lista nuestra tarta a ver el corte madre mía qué pintaza decirme qué sabor de petit suis os gusta más a mí el de fresa ya sabes si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas ¡Gracias!